¡Hola! ¡Mi nombre es Ingrid! ¡Más conocida como Minnie! Esta simpática mujer es la famosa Minnie de la Aurora de Heredia. Tiene 54 años y unos 10 de vestirse al mejor estilo de este personaje animado. La muñequita de la Minnie es como muy coqueta, muy femenina, entonces me encantó mucho, me encantó mucho y así me hice el personaje, ¿verdad? Porque yo también me identifico con ella. La idea de vestirse de Minnie nació cuando esta vecina de Heredia, oriunda de la zona sur, decidió cambiar su estilo de vida. Y empezó a hacer ejercicio. Me da por correr, me incita mi hija, la mayor, entonces ya empecé, me dice, mami, vamos, empecemos a entrenar. Ella me llevaba, por allá me esperaba porque no corría ni 400 metros, hasta que le agarré el cariño y el amor al atletismo. Desde entonces, Ingrid corre como Minnie. Empiezo primero con tutus, todavía no sabía ni qué quería, ¿verdad? Entonces, ahí iba con tutus de colores, me hacía y todo, después le metí unas orejitas que me regaló una sobrina, entonces ya era tutu y orejas. Ya después decidí meter, digo yo, voy a meterle una blusita, me doy a hacer una blusita, ¿verdad? Digo yo, bueno, ya está la blusita, ya están orejas. Pero todavía tampoco, así como que muy, muy. Ya un día, digo yo, qué lindos las orejas, este, este. Voy a hacerme el personaje de la Minnie. Ahorita puedo tener, anda como entre 18, 20, 20 trajecitos de Minnie. Cada vez que sale a correr, a Minnie no le puede faltar su abanico. Primero muerta que sencilla. Me siento como que yo corro y me falta algo. Y digo, no, y si no, ya digo yo, no me queda ya esa que linda abaniquito, ¿verdad? Tampoco falta quien la piropee. Ciertas carreras que, Minnie, aquí va Mickey. Y digo, Minnie, qué buenas rotas. Ves, cosillas así, Minnie y tal cosa. Minnie, ¿qué? El brinquito, Minnie, la vueltita, ¿verdad? Porque acostumbro bendita vuelta, ¿verdad? Y así, ya la gente ya, ya me tiene como, me he personificado la identidad de la Minnie ya. La simpatía de Minnie llega hasta diferentes obras de bien social. Hacen invitación a mi personaje, ¿verdad? Que, gracias a Dios, y uno le agrada mucho a muchas personas. Me invitan a ir hasta, yo voy mucho a Reforma, a hacer carreras allá con la gente de allá. A veces me preguntan, Minnie, ¿de dónde agarra usted tanta energía con la edad que ya tiene? O sea, no me lo dicen en modo malo, ¿verdad? Si no, de ver la edad que tengo, ¿verdad? Y que sea una mujer tan activa, porque hago de todo. Es una mujer muy trabajadora, muy enérgica. Ayuda mucho a los demás. Y con ese espíritu de alegría que ella tiene, a veces gozamos con ella, ¿verdad? A veces tenemos que estarle diciendo, Ingrid, baje la voz. Ingrid, Ingrid. Minnie irradia alegría. Amor por el baile y el deporte. Sin duda que es ese personaje que se roba el corazón de todo un pueblo.